Estamos en pleno siglo XXI y la verdad es que las cosas han cambiado incluso más allá de lo que esperábamos. La universidad tiene que adaptarse y tiene que ponerse al día y adelantarse para ofrecer una educación ad hoc a los desafíos de estos nuevos tiempos. En la Universidad de Desarrollo, nuestro programa UDD Futuro se encarga de ofrecerte una experiencia universitaria distintiva, pero al mismo tiempo, y más importante aún, formarte como futuro profesional, como persona y como emprendedor para poder instalarte bien en los desafíos del siglo XXI. La globalización, la interdisciplina, las tecnologías digitales, el trabajo experiencial, las nuevas formas de educar. Son todos elementos que como universidad hemos ido incorporando en nuestro proceso formativo para que puedas obtener lo mejor de la experiencia estudiantil, pero para que puedas alcanzar todo tu potencial y desarrollarte como profesional en los años de vida. La Universidad de Desarrollo La Universidad de Desarrollo